¿Pero que comiste Mónica? ¿Cuándo? ¿Ahorita? ¿Qué has comido? Pues ayer comí lo que... No, ahorita, mi hijo, ahorita. Ah, comí el cereal, un plazo de cereal. ¿Aquí viniste a la tienda? No, acá la verdad, compré. Ah, ok, ok. Está bien, aquí no te olvidé. Sí, a ver si la veremos. Y bañate, eh. Yo sé que si te bañas, pero cuando te mantengas fresca y todo. Entonces, en la tarde te vas a empezar otra vez a tomar los medicamentos, ¿ok? Entonces te van a aliviar. Ahí está. Ahí está la verizmás. Sí, están las bolsas ahí. ¿De la vez o de la vuelta? Un coño de venir. Bueno, primero lo primero. Ajá. No creo que se vaya. No, ahorita ya ves que tienes mucha paciencia. Sí, sí, sí. ¿No ha sido el casino, Mónica? No. No ha sido. Está bien. Ya que estés mejor y todo. Yo te voy a dar para que te diviertas, para que... Yo voy contigo. Ándale, él quiere conocer. Sí, de hecho, él no sabe jugar, él no sabe jugar al casino. Ándale. Así es. Así es. Así es. ¿Has tenido calor o no? No. Sí. ¿Sí? Es que traes la chamarra aquí. Ya. Vamos. Por eso te compré ahorita blusas. No se ve. Ahí están en... Comiendo, en el... No, en el bimbi room. Ya te das un buen baño y ya te pones la camiseta esa que te traje. Te refrescas. Así es. Pues así es, Mónica. Ese día vinimos, nos estabas. Y le dije, no, pues ya. Aquí está aún nada bien. Sí, ese. ¿Tiene...? ¿Tiene otro más tu frente? Sí. Y dijimos... ¿Quieres, Mónica, al circo? Ah, a ver, te lo pasé el... 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 ¿Has venido al circo, Mónica? No, pues no vamos a venir. ¿Quieres venir? Venimos. Venimos. Y la noche no voy a venir. Venimos. A la tarde. Mañana. Mañana venimos, sale. Órale. Vamos a ir al circo. Muy bien, muy bien, Mónica. Me gusta tu actitud. Vete palomita, señor. Ándale. Ándale. Soda, circo. ¿Quién te gusta más de un circo, Mónica? Un circo. Fíjate, a mí lo que no me gusta son los trapecistas. ¿Por qué? Sabe, no sé... ¿Te han nervios? No, pues como que sí. Sí, no. ¿Te han nervios de que...? Que se cuelgan arriba. De que se van a resbalar y tracas. Así es. Bueno, pues... Vamos a ir al circo mañana, con el favor de Dios. Adiós. Ahí.